hola 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 qué tal familia bienvenidos una vez más a este su canal jose blog yo soy jose de dinero extra rd bienvenidos a mi canal personal bueno familia un videíto rápido y para mostrarles una herramienta muy interesante para vender y revender y revender y revender infoproductos pero no sin antes recordarles familia que se suscriban acá a mi canal y que activen las campanitas para que se mantengan al tanto de todo el contenido que estamos subiendo acá y sobre todo ahora que como le expliqué unos días atrás tengo muy muy poco tiempo señores para estar haciendo vídeos como este así grabando y editando porque estoy en muchos proyectos últimamente así que estoy haciendo transmisiones en vivo de vez en cuando así que tienen que estar con la campanita activada para que se den cuenta cuando es eso en este caso acá estuve haciendo una transmisión anoche así que estuvimos hablando de drog chip en cualquier cosa pueden pasar a verla bien como unos días atrás bueno ya casi unas semanas estamos hablando de estos temas de los infoproductos el último vídeo si no mal recuerdo era este de las tres herramientas gratis para hacer infoproductos que básicamente son herramientas de google con las que nosotros podemos buscar información de que las personas están buscando cuál es su interés y en base a eso nosotros crear algún infoproducto que les pueda ayudar y lógicamente venderlo pero esta herramienta que le muestro hoy es una herramienta que también vamos a estar tocando un poquito más a fondo en el curso que está creando mi hermano edwin cepeda de creación de páginas de venta o tiendas online ahí va se va a tocar un poquito más el tema de esta herramienta pero yo se la muestro y le voy a dejar un enlace para que tengan 30 días gratis ahora le explico cómo pueden hacerlo bien en este caso aquí estamos esta es la plataforma o la página de esta herramienta es que responde quien estoy hablando una herramienta de email marketing donde realmente podemos nosotros como vemos acá en esta ilustración crear páginas de captura donde las personas pueden recibir la información que nosotros les enviamos automáticamente en este caso es una página de captura de un infoproducto que puede ser de algún multivitamínico para las personas que levantan pesas o todo ese tipo de cosas o una guía de cómo hacer los mejores ejercicios tenerlos abdominales que se yo mejores esto lo podemos hacer muy sencillo en esta herramienta para tener poder captar email y los nombres de las personas interesadas en este tipo de productos es básicamente como se hace como ven aquí es muy sencillo de utilizar aquí podemos agregarle vídeo audio y vídeo imágenes texto texto de todo todo de todo es algo muy sencillo de utilizar y también tenemos más herramientas pero si ustedes quieren tener esta herramienta y probarla totalmente gratis ahora mismo le muestro cómo van a ir acá en este botón donde dice prueba gratis le das clic ahí y lo va a enviar a esta parte y acá vas a colocar tu nombre tu email contraseña le va a llegar un mensaje de confirmación y puedes estar ya disfrutando durante 30 días totalmente gratis de todas las herramientas del plan básico que incluyen email marketing que es normalmente estos email cuando tú un ejemplo compras en alguna tienda como ebay o amazon que te envían cada cierto tiempo o cada temporada te están enviando unos emails con alguna información de algunos productos que están de de ofertas y todas esas cosas nosotros podemos hacer lo mismo con nuestros infoproductos cuando una persona no compra un infoproducto o no contacte con nosotros a través de email pues nosotros podemos tener una serie de correos programados automáticamente sin la necesidad de nosotros hacer más nada que cada vez que una persona pida información esa información le llegue y que luego a los dos días le llegue otro tipo de email y que luego a la semana le llega otro tipo de email y que luego una semana después o unos días después le llegue la oferta de algún producto que tú tengas un infoproducto o un producto físico para que la persona si así lo desean lo puedan comprar y ahí ya tú vas haciendo tu lista de contactos como vemos tenemos espacio para mil contactos en el plan básico que lo veo excelente tú con una lista de mil contactos puedes hacer maravillas o sea hay personas que han hecho miles y miles de dólares al mes con una lista de contactos de mil personas créanme que es muy poderosa básico pero muy poderosa también podemos crear la página de destino como te mostré al principio acá que este es un ejemplo se puede hacer todo esto y automatización del marketing que era lo que te decía que puedes enviar emails programado con cierta información en todo eso webinar también puedes hacer dentro de la misma plataforma es muy completa entonces tienes 30 días gratis con el link que te voy a dejar en la descripción y como vemos acá abajo ya cuando aquí puedes ver información de personas que lo han utilizado como por así decirlo testimonios algunas empresas que utilizan estos servicios y acá una muestra de más o menos cómo quedan las páginas de capturas son responsivos o sea se adaptan a celulares y también a páginas web muy bien aquí algún ejemplo como este que me gusta que es como un 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 libro que aquí te es una página de captura puedes poner la imagen de tu vivo y que la persona coloque su nombre y su correo electrónico para tu enviar la información y ya luego de ahí que tengas el correo puede irle enviando en cierta informaciones y ciertos productos también tenemos acá toda la información de las personas que entran a nuestra página de captura si son hombres y son mujeres qué edad tienen de dónde son que a dónde dieron clic qué fue lo que más vieron un sinnúmero de 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 data que tenemos para poder nosotros tomar mejores decisiones a la hora de hacer marketing aquí podemos ver hacer embudos que con una persona entre a tú le puedes hacer que el autorrespondedor le envió un email que luego le envíe esta información y todo eso lo podemos hacer de forma automática y acá están los planes que este es el plan básico que cuesta 12 euros al mes y como ven tiene prácticamente las herramientas que le mencioné anteriormente pero en este caso para las personas que hacemos ecommerce o que tenemos tiendas online el que nos conviene es este de 39 dólares mensuales donde tenemos email marketing autorespuestas página de destinos avanzadas que podemos editar a nuestro gusto un webinario con 100 asistentes o sea podemos tener una conversación con 100 personas dentro de nuestra plataforma de webinar para dar cierta información o para dar alguna capacitación en el caso de que nosotros tenemos que tengamos como una mini empresa verdad por internet todo eso también la opción de multiplataforma o sea tres personas dos personas más y tú pueden manejar la plataforma de email marketing para que tengas por así decirlo un poquito más de descanso y la automatización que era lo que les decía que automáticamente se le envíen correos y todo eso de ofertas y como ven acá es recomendada para ecommerce en este caso para páginas de ventas o tiendas online que como les decía mi hermano de dios cepeda está preparando un curso excelente para que tú aprendas a crear una página una tienda online una tienda de ventas desde cero y vamos a tocar un poquito el tema ahí dentro de este curso de este autorespondedor de g respond y básicamente este tipo de producto de 39 dólares que nos da todas estas facilidades entonces nada familia eso es todo por hoy eso era lo que le quería mostrar rápidamente así que espero que puedan aprovechar recuerden un mes gratis nombre email contraseña crear cuenta y listo tienen 30 días gratis para probar esta herramienta y me dejan saber en los comentarios cómo le ha ido si han podido tener ventas o capturar correos con esta herramienta así que nada familia nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones